J.R. Los que pensaban que no iba a volver, que ya no cantaba, que había dejado, presento el regreso del King Under, atentamente a calmas esperado, con un flow pesado, de tono copiado, el flow viene de España pero suena bien latino, algo diferente a lo que se escucha, algo diferente, para tu alma. Montana, 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 montana. Montana, 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 mont Con mis temas hago que tus chicas es de vista Pero no te preocupes que es una más en la lista Esto es lo mío, no sé por qué lo dije Pero tiempo al tiempo y yo ya retomé Tiro rimas que se parecen a tus chicas O sea, que son bien putas Tengo un estilo violento, siempre voy a encontrar viento No me importa lo que digan, tanto yo sigo la mía Claro me la chupa, lo que un hater diga Esta es la mía, rima tras rima Presentando igual regreso junto a los mejores Todos son de los míos, tenemos solo camino Crecer y progresar, no me la vengas a hablar Hacemos una cosa que siempre mejora Taló Tony Montana, callado y con sigilo Sigo escondido, pero metido en lo mío Hago lo que quiero de este gile, yo me río Le doy tiempo de nada, hicieron cagada Estoy detrás del mic, por si me quieres buscar Ya sabes, en Buenos Aires ando flex y en bar Se escuchan mis temas, recomiendo el gastar rap Pero tené cuidado porque te vas a cebar Me fui por tres meses y pinto revuelo Soy una avioneta, mira como vuelo Esas no son cosas de Trump, son cosas de playar Pero que quede claro que yo ya volví a cantar Otra vez el King, escucha mi voz No te rebeles puta que va a ser peor Logré lo que vos no y no me creo superior Soy cantante, colista y también productor Un Fargo Un Barche Un Barche No importa si no muiera la cara Por que Se Se Gracias por ver el video.